Me gustan las mujeres casadas. Qué raro verte acá. No, ¿por qué? Vine. Te pareció perfecto venir, ¿o no? Berito, claro, claro. Berito. Qué raro, porque ella me dijo que venías sola. Qué raro. Berito te dijo que venías sola acá. Mirá vos. Yo tengo mis cosas también, digamos. Tengo mis defectos, pero mi mujer es una mujer colgada, caprichosa, medio bestia, malucada, sucia, desordenada, agresiva, torpe. Era un buen día. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás poniendo? ¿Te lo querés clavar? ¿Vos te lo querés clavar? Perdón, no sabía que lo vi justo ahí. La mierda. Pero a la mierda. No tengo ganas de estar con vos. No. ¿Estás bien? No, no, me late, me late, me late. Perdón. Yo voy con vos, te acompaño. Me tengo mal en... Yo lo voy a acompañar a la guardia, ¿sabés? Me voy a ir con él. Pero porque no quiero estar con vos. Vos te vas a quedar acá. Porque yo con vos no tengo ganas de estar. No te quiero ver. No tengo ganas de verte. Te amo. Te amo. Te amo hasta la muerte. Te amo hasta la muerte. Y me pregunto. ¿Cuánto falta para eso? No es quequiera que te mueras, pero vos ya me entendés. Eso de toda la vida me parece un exceso. Por eso. Te amo hasta la muerte, pero hasta entonces Me preferiría ya no verte, ayudaría ya no verte Me encantaría ya no verte, me falta para eso Te amo Ay, Dios mío, qué dolor de cabeza Qué hijo de puta sos, Gastón Fue muy horrible lo que hiciste anoche Somos muy malos Entiendo la cantidad de cosas horribles que dijiste Cómo lo vamos a remontar Ay, no sé qué vamos a hacer ahora ¿Me estás escuchando? Es obvio que me estás escuchando, Gastón Boludo Ay, no sé Ay, no sé ¡Gracias! 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 ¡Oh, mi Dios! Hola ¿Qué haces? ¿Qué es eso? Buen día ¿Qué? Tranquila, es un desayuno, es la comida más importante del día Estoy tranquila, ¿qué me ves nerviosa? Obvio que estoy tranquila, ya sé que es un desayuno ¿Estás tranquila? Estoy re tranquila ¿No me ves? ¿Pongo Tilo en vez de café? Perdóname, está bien. Perdóname, me... Tomaste de sorpresa, ¿no? No haces estas cosas vos, yo no estoy acostumbrada. No se come en la cama, o sea, se llena de migas. Claro, era eso, por eso. Como no se come en la cama, no se come en la cama. Me va a dar un coma a mí en la cama. No te quería pedir perdón. ¿Por? Por el monólogo. Perdón. No sé de dónde salió todo eso. Yo sí sé de dónde salió. Salió de vos. No sabía que tenía todo eso adentro. ¿Veneno? Sí. Fueron muchos años de... Sí, ponele. Igual fue un veneno divertido, porque todo el mundo se cagó de risa. Pero... La gente se... Cualquier estupidez le hace gracia. Te quiero pedir perdón. Eso. ¿Ok? Bueno, ya está, ya. Te perdono. Te puse flores ahí, ¿viste? Te perdones, listo. ¿Los pastelitos? No entiendo por qué te gustan de batata. Son de... Ya te perdoné. Ya te perdoné. Te perdono. Estás perdonado. No te había escuchado. Está bien. Fer. Está muy caliente. Fer. ¿Vos me estás jodiendo? ¿Qué sé yo si Fernando está caliente? Me lo estás preguntando de verdad. ¿Cómo voy a saber yo si está Fernando caliente? Me lo estás preguntando por Fer. Yo a vos. ¿Cómo está? ¿Eh? Está mal lo que hice. Bueno. ¿Sí? El tipo es un banana y se quiere acostar con vos. No lo tendría ni que decir yo. Porque vos ya lo sabés. Y no te lo tendría que repetir porque es peor. Pero no estoy orgulloso de lo que hice. Bueno, tampoco le sacaste un ojo. Bueno. Ya está. Lo llamo y le hablo. ¿Qué? ¿Vos estás loco? ¿Cómo lo vas a...? Ni en pedo lo llamás por teléfono. Le llamo. No lo vas a llamar por teléfono. ¿Por qué no? 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 Porque me parece que es totalmente desubicado de tu parte. Que lo llames por teléfono. Es desubicadísimo de tu parte porque ya está. Porque ya pasó un montón de agua abajo del túnel. Ya fue. ¿Qué? Nada, 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 nada. ¿Qué? Decilo, ¿qué? Puente, por favor. O sea, es un dicho. No lo digo yo. No sé de qué estás hablando. El agua bajo el puente, perdón. ¿El agua bajo el puente qué? No, puede ser que no lo sepas. Pasó mucha agua bajo el puente, es el dicho. Ah, bueno. ¿Sabés qué? Para mí, en mi dicho, en mi mundo, es agua abajo del túnel. ¿No puede pasar agua abajo del túnel? ¿Está mal? No, tiene que haber un túnel y abajo, más profundo, pasar otro túnel con agua. ¿Entendés? Ok, el mal donado. Tenés razón. Tenés razón. Bueno, no es, no es. ¿Se inundó Juan B. Justo alguna vez más? No se inundó. ¿Sabés por qué? Porque hay cosas que se hacen así. Se entuban, se ponen bien, bien abajo de la tierra y nunca más en su reputa vida salen a la luz. ¿Sabés por qué? Porque si vuelven a salir, eso puede lastimar a un montón de gente y un montón de autos y un montón de casas lastiman. Entonces hay cosas que no hay que sacarlas nunca más. No se habla más del tema, ¿entendés? No se habló nunca más. ¿Eh? De las ilustraciones del Juan B. Justo. No sé, no sé, ni idea, no sé. No sé qué estoy diciendo. Vamos a hablar, ¿no? Estamos hablando. Hoy termina el ultimátum, así que vamos a hablar. Andá de nervoso. No, vamos a hablar. Yo atiendo y hablamos, ¿sí? ¿Es un sí? Mirame, ¿es un sí? Ok, atiendo y hablamos. ¿De cumplemes? Sí, esto. Ah, cumplemes. Hola, Vero. Hola, ¿qué haces? ¿Qué hacen acá los chicos? Ay, ¿no te acordás? ¿Qué? Hoy nos casamos. No, es de verdad. Sí, nos acordamos. Sí, nos acordamos. ¿Sabes que no? Porque nos acordamos. No, como que no lo puedo creer que se casan y estén acá. ¿Por qué no están allá? No, porque estábamos yendo a los de los tíos y nos dimos cuenta que nos faltaban algunas cosas, cositas algunas. ¿Podemos agarrar? ¿Agarrar de acá? Sí. ¿Qué? No, un par de tonterías. Vasos, cuchillos, tenedores, cucharitas de postre. Ah, también los tachos de los helados. Bueno, todo lo que sea vasquilla. No tienen nada. Básicamente, sí, porque justo algunos amigos que nos iban a prestar cosas, hoy nos fallaron y bueno, estamos con la cola en el horno, ¿viste? En estos momentos no hay problema. Ah, chicos, chicos, chicos. ¿Vos las espejo tienen? Porque también nos falló el DJ. Justo hoy al DJ le sale una fiesta donde le pagan. Después me fijo si hay alguna... Presionante, le pagan justo al DJ. ¿Le pagan al DJ? Entonces se tiene que ir. No tenemos DJ, sí. También parte de la visita era de Sogaz. ¿Te animás a musicalizar? Se encantaría. ¿Por qué me mirás? No pensé que ibas a decir, si quieren que la música se une en bole, llámenlo a él. Si no, llámenlo a otro. No sé qué va a hacer. No, nada. Creo que lo podés hacer muy bien, de verdad. ¿Sí? ¿Serú girante y unos temas bailables? Eso es. No tengo música de marcha, esas cosas, la cosa nupcial tampoco tengo. No hay vals, no hay nada. Pero si quieren mirar, por ahí hay algo. Yo miré algo de salsa, no sé, a ver. Hermoso, gracias. No, no, no. Hermoso, gracias. No toques, ¿sabés qué? Girás la cabeza a 90 grados, está todo puesto en el mismo... Está puesto hacia la derecha. Pará, ¿sí? Te pará un poco de peor el tiempo para eso. Pero, ¿puedo pasar? Sí, 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 venga nomás. Yo te extraño. Chau, bebé. No puedo creer, se casan ahora van a estar los chicos. Me olvidé que tenían que ir. ¿Qué le decimos a los chicos? ¿De qué? ¿De qué qué? ¿Eh? ¿De qué? ¿No sabés de qué te estoy hablando? ¿Qué le decimos a los chicos? Ah, no. Eh, no. ¿Vos, Mora, necesitás que te ayude a sacar las cosas? No, a ver, es un arreglo. Ya pasó la excusa. Amor, te extraño. ¿Era la excusa que quería para no hablar? Esa es la excusa. ¿Qué es una excusa? Es una excusa, todo el tiempo por esa excusa, porque no querés hablar conmigo. Encontraste lo que buscás. Ya, elegí estos. Igual después vengo a la tarde, un ratito y agarro otros, ¿sabés? Escuchame, ¿me hacés una listita? ¿Me anotás? Me anotá los nombres. Ay, qué aburrido este disco. ¿Qué haces con este disco acá, por Dios? Bueno, anotá los nombres en una listita, así después no tengo... Porque me ha pasado, ¿sabés? Que no... Vamos a hablar. Hola. Ah, ¿qué haces? ¿Qué haces, Fabio? Bien, estaba la puerta entornada, entré directo. Ah, mirá. Sí, me di cuenta. Muy bueno tu estandapa ayer, le pegaste altos palos a la rubia. Sí, igual me pidió perdón y yo ya lo perdoné y ya está. No hablamos más de ese tema, ¿sabés? Todo bien. ¿Y Phil, cómo está? ¿Quién? Phil. Ah, Fernando. Está durmiendo ya. ¿Eh? ¿Durmiendo? Supongo que debe estar durmiendo. O sea, yo después del hospital lo dejé en la casa. Se quedó durmiendo, supongo que se quedó durmiendo, porque era de noche. ¿Ves que tengo que hablar algo con ella? ¿Qué? ¿Me dejas? Sí. Obvio, yo dejan. ¿Todo bien? Bueno, ya tenemos casi todo, por suerte. Bueno, ¿tenés rayador? Porque no encontré. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Mora. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, hola. Hola, hola. Hola, Adrián. Mucho de su futuro esposo. Va, casi, casi presente. No entendí el chiste. Ah, no, dice casi presente porque nos casamos hoy, por eso. Oh, felicidades. Gracias. Estamos armando una fiesta colaborativa, por eso vinimos. ¿Qué es una fiesta colaborativa? Que manguea todo. No, no, que cada persona colabora con algo, por eso. No, bueno, lo que necesiten, estoy para eso, ¿eh? Eh, no tenemos DJ, no sé, sí. ¿Sabés cómo pincho yo discos? ¿En serio? ¿Y podés esta noche? Sí, claro, no tengo nada que hacer. Ay, Ozzy, no. Ay, qué bueno. Qué bueno, che. Ah, no hay un mango, es lo único. Sí, eso. Bueno, no importa, foforitos y torta, ¿eh? Sí, todo eso, van a llevar los tíos. Qué actitud hermosa, loco, sos un ser de oro. Bueno, gracias, voy a buscar los discos. Dale. Ah, va, pará, te ayudo, te ayudo. No, voy muy justo. No, te ayudo, que es... Sí, acompáñalo. Fíjate si en la heladera tiene algo para la mesa de dulces. Chau, chicos, me llevo esto, de ahí. Dale. Ay, qué vecino copado que tienen. ¿Viste? ¿Querés ir? ¿A dónde? Después nosotros vamos. Pará, me falta agarrar la multiprocesadora, unas cositas. ¿Vero? Sí. ¿Vos te animás a llevar a Fanny hoy? Te amo, te amo hasta la muerte. ¿Dónde arma? Chicos, el sonido. ¿Dónde hago el sonido? No te vas a poner a fumar uno delante de mis hijos. El sonido. Vení, vení, saco, yo te digo. Acá, po, ya todo acá. Vení, los platos. Hola. Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Sí, hay algo que no entiendo. ¿Por qué prestamos la casa para el casamiento? Viejo, no te acordás, pero el día que nos lo pidieron, estábamos de bicho. ¿Qué bicho? Éxtasis, nene. Cuando tomás éxtasis, estás para cualquiera, ¿viste? Porque amás a todo el mundo, todo te viene bien, decís a todo que sí. Estás como de charachero, ¿no? No sé. Yo sé que tenían otras expectativas, pero nunca tomé éxtasis. Lamento decepcionar. Ah, ¿no? No, bueno, deberías probarlo. O los dos deberían probarlo, sería muy bien. El sexo con bicho es subirse a la montaña rusa de Algodón. Sí. ¿Podemos no hablar de esto delante de mis hijos? Ni sexo, ni drogas. No, no, no. ¿Puede ser? Tengo una cosa. ¿A quién saliste tan pacato? Sí, no, no. ¿En serio? Muy pacato, de verdad. A mí no me molesta para nada que hablen de estos temas. Claro. Hablemos de otra cosa. A ver, ¿qué pasó? El ultimátum termina hoy, ¿no? ¿Los chicos? Sí. Están ahí en la cocina, recopados. Qué bien, qué chicos maravillosos. Qué bien. Son tan colaboradores, ¿no? Sí. ¿Me explicas por qué nos pusieron a hacer tortas? Es explotación infantil. Porque Mora y Adrián les pidió a los abuelos que hagan algo dulce. Y como la abuela no toca gluten, nos toca solo a nosotros. Va. Nosotros no. Vos sofate por lo del dedo, así que ¿por qué te quejas? Sofra por vos. ¿Es mamá? No, es Luli. Dice que el video llevó las 500.000 reproducciones. Bueno, pero ¿ya saben quién los subió? No, ya te dije que como una tarada se lo pasé a Luli y ella se lo pasó todo el curso. Ah, tarada. ¿Qué? ¿Dijiste tarada? Yo sola me puedo decir tarada, ¿eh? Hola. 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 ¿Está bien? Los extrañé. Ah, bueno, fueron tres días nada más. Pero tres días acá son como un mes. Es verdad, acá tal cual. La crisis de los 40 la tuve a los 10. Bueno, ¿decidieron ya se divorcian o no? Oficialmente el ultimátum empezó hace tres días. Basta, ya está, listo. ¿Decidieron o no decidieron? Más tiempo, tenemos un poquito más de tiempo. ¿Un rato? Estos son increíbles. Pará, pará, pará. Ustedes se tienen que definir ahora porque yo no quiero vivir más en este caso. Tranquilo que esto ya se termina, ¿sí? ¿Sabes que no nos queda tiempo? ¿De qué anda, mora? Me pensaba ir a probar el vestido. Ah, perfecto, te acompaño. ¿Ah, sí? ¿No queda tiempo? Sí, pero me acompaño a probar el vestido. ¿A qué la acompaña esa, qué? La espalda es medio rara. Nené. ¿Qué? ¿Qué le dije nada a los chicos? Nada, le dijimos porque cada vez que quiere hablar con B, encuentra algo para hacer. A ver, necesito dos hombres fuertes para terminar de armar afuera. ¿Cómo se ven, Richard? Gas. Gas. Ay. Ay, perdón. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, pero terminame de subir el cierre. Ah, ya está. Cuidado. Si vos, por casualidad, digamos, por alguna razón de la vida, o sea, como quien no quiere la cosa, dormís con alguien que no es tu novio, ¿qué harías? No te entiendo con lo de dormir. ¿A qué te referís? Dormir te referís a tener sexo, ¿o no? Sexo salvaje, los cuerpos frotándose, transpirados. Me imagino que hablas algo de eso, ¿no? Nada, es que estoy con Adrián hace un mes que no pasa nada, está tratando de guardar piernas para el vals, ¿viste? Como este, obse. No, no sé, no sé, no sé. ¿Qué no sabes? Que no sé, no sé. No sé si la pregunta en realidad que tengo que hacer es dormir, dormir o dormir y tener sexo. O sea, son dos cosas distintas. ¿Qué? Y solamente dormir o que una persona duerma y tenga sexo con la persona que está durmiendo. No es lo mismo. No, claro que no es lo mismo. No, nada, nada. Te juro que no los entiendo. Si es obvio que se van a separar. Listo, que no los digan y listo. Bueno, nena, tan obvio no es. ¿Ustedes le dieron una hora más? Nosotros no le dimos nada. Ellos quisieron una hora más, nosotros no le dimos nada. Aparte que cambian una hora, nada. No, te sorprenderías. La vida te puede cambiar en un minuto. Vos decís que pueden estar seguros de separarse y al minuto siguiente quieren estar juntos para toda la vida. Claro. Y al minuto siguiente quieren separarse de vuelta. Ah, puede ser, sí. Y bueno, al minuto siguiente quieren... Ay, nena, espera una hora, ¿querés? ¿Cómo es las comillas en este celular? ¿Eh? Ah, acá. Verón. Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? Ajá. ¿Vos te volteaste a Fabio? ¿Eh? Eso es un acróbata chino, papá. Es la base, es un agujero, es un palo, lo metés en un agujero. Dejá de dar órdenes, vení a dar una mano acá. Una mano, soy arquitecto, yo no levanto paredes, yo superviso las obras. Estamos haciendo un edificio de departamentos, el casamiento de tu prima. El Buda de crema, algo está mal ahí. Sí, está mal que estés parado ahí, vení a acá a dar una mano. Bueno, bueno, gente, por favor, me está poniendo más nervioso lo que ya estoy. Y por favor, Richard, no rayemos las sombrillas esas que nos salió una fortuna. ¿Pagaste las sombrillas? Sí, querido, todo efectivo. Igual mañana lo publico en internet para venderlo como que está sin uso. ¿Para qué quiero estas sombrillas, estas paragüitas? ¿Podés dejar de estar parado y venir acá a dar una manito? ¿Puede ser? ¿Qué pregunta es esa? Ay, bueno, es tu vecino. ¿Qué tiene que ver? Qué sé yo, como empezaste a decir de dormir con alguien o no, además me parece atractivo. ¿Fabio te parece atractivo? Sí, bueno, estoy un poco con abstinencia, ya sabes. No la veo. Pero no te lo volteaste, eso es así. ¿Vos estás loca? No me volteé ni a Fabio ni a nadie. Ay, bueno, vos empezaste a decir que si dormís con alguien, si no dormís. Bueno, pero está bien, o sea, dormir y... Sí. Una cosa es dormir y otra cosa es tener sexo. Por supuesto, yo por ejemplo estoy enamoradísima de Adrián, pero tengo ojos para mirar a otros tipos. ¿Vos no mirás a otros tipos? No. Yo estoy muy, muy, muy con gastón, muy con gastón. Bueno, por eso una cosa es estar muy con alguien y otra cosa es dormir con alguien, ¿o no? Bueno, está bien, obvio, más vale. Por eso, digamos, también vos dijiste que una cosa es dormir y otra cosa es tener sexo con alguien. Son dos cosas totalmente distintas. Sí, pero me parece rarísimo llegar a la situación de dormir con alguien pero no tener sexo. No, bueno, no, está bien, rarísimo, pero te puede pasar, se puede dar. Sí, pero me parece rarísimo. No, sí, rarísimo. A mí también me parece rarísimo, pero de repente te quedaste dormida. ¿Puede ser? ¿Repuede ser? Ay, pero ¿pero en qué situación? No sé. En una situación que me quedé dormida y de repente te despertás y no tuviste sexo. ¿Puede ser o no puede ser? ¿Te puede pasar o no te puede pasar? Te re puede pasar. Ponele que te puede pasar, pero es muy raro. Es raro, pero te puede pasar. Pero es raro. Pero es raro, pero te puede pasar. Sí, sí, te puede pasar. Bueno, ahí está, ahí está. Eso es lo que quería decir. ¿Ahora que nos vamos te pones a hacer merengue, abuela? Bueno, yo los hago, pero no los como, que hay día que se envenene otro. ¿No nos podías envenenar un poquito en estos diez días? No, yo para mis nietos siempre busco lo mejor. Toma, nena, bate vos. No dejés de batir. Dale, dale, que tenemos energía. ¿No puedes batir un poco, Félix? No, mi amor, no de qué te avería. No dejés de batir que se corta. Yo te lo leo. ¿De quién es? No, no, nadie. ¿Pero qué dice el mensaje? Nada, niña, publicidad. A ver, me dejás. No, no. ¿Por qué no? Porque no, bata. ¿Sabés que podríamos hablar en algún momento? No he podido, ahora. Claro, no vamos a hablar. Osito, vení a ayudarme con el vestido. No puedo, Osi. Estoy con la ornamentación. ¡Ay, dale, Osi, es urgente! Sí, mi amor. ¿Me podés dar el celular? ¡Dámelo! ¡Dame el celular! ¡Nena, no seas cargosa! ¡Es mío! ¡Viejo, agárralo! ¡No! ¡No, princesa! Te pido, podemos hablar. Hace diez días que quiero hablar con vos y me esquivas. ¡Hablamos! ¿Puede ser? ¿Querés que nos separemos? Nos separamos. ¡Listo, ya está! ¿Preferís separarte? No, háblemos. Ok. Yo necesito contarte algo, primero. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué te pasa? Me estás cargando. Tu mujer se cogió a Fernando. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Fernando. ¿Por qué no la agarraste? Porque se me caían los jarrones. ¿Papá? ¿Papá, papá? ¿Me tiraron el celular en la pileta? ¿La abuela me lo tiró? No me importa. ¿Pero qué hago? ¿Me pueden escuchar? Gastón. Voy a hablar. No, para. El ultimátum se terminó. ¿Está bien? Nos vamos a separar. ¿Sí? ¿Eso es verdad, mamá? ¿Se van a separar? No, mi vida. Tu papá está diciendo algo que se está apurando. ¿Yo me estoy apurando después de lo que me dijiste vos? Yo no te lo dije. ¿Quién me lo dijo? Fanny. ¿Qué me estás cargando? ¿Lo dijiste vos? ¿Quién maneja Fanny? ¿Qué sos además de infiel? ¿Sos esquizofrénica? ¿Cómo infiel? Sí, bueno. Es una confusión. ¿Es verdad, poté? ¿Acostaste con otro tipo? Que dije que no dijeras nada. No, 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 pará. Si ustedes son una pareja abierta, libre, no hay ningún problema. Pero no es el caso. Nuestro hijo es cornudo. No. ¿Cómo saben ustedes? ¿Qué saben ustedes? Lo que pasa es que una amiguita le escribió en el celular a la nena a ver si era verdad que Vero había estado con el padre. Y bueno, lo leí yo primero. Ah, por eso me tiraste el celular a la pileta. No, no era la idea. Lo que pasa es que tu abuelo anda mal de reflejos. Mamá, ¿vos te bajaste a Fernando? Te amo, te amo hasta la muerte. Y me pregunto cuánto falta para eso. No es que quiera que te mueras, pero vos ya me entendés. Eso de toda la vida me parece un exceso. Por eso, te amo hasta la muerte. Cuánto falta para eso. Pero hasta entonces, preferirías ya no verte. Cuánto falta para eso. Insoportable. El clima está insoportable. No vos, mi amor. Medio demente. La gente está medio demente. No vos, mi amor. Asfixiante. Adolescente. Anormal. Cabeza dura. Egoísta. Inoperante. Resolvete.